La manera en la que vamos a ir viendo cómo es el comportamiento de nuestras ventas, porque en base a eso ya tenemos que pedir un poco más de productividad a nuestros colaboradores para, obviamente, subsanar esta parte y que no hayan despidos masivos. Pero, ¿no descartan la posibilidad de que a lo mejor tendrían que hacer algún ajuste en caso de que las ventas sean bajas? Sí, claro, por supuesto, los ajustes se van a hacer, pero conforme al comportamiento del consumidor, nosotros tendríamos que buscar otras estrategias de mayor impacto, pues obviamente para seguir manteniendo nuestro estándar de ventas y, como bien lo decían, no es aquí cerrar negocios o, en su caso, reducir la plantilla de colaboradores, porque entonces sí estaríamos afectando a muchas familias. ¿De entrada no tiene ninguno de estos casos de gente que esté cerrando o recorrer? No, estamos trabajando en ello. La verdad es que sí estamos haciendo conciencia. Yo creo que como empresarios también tenemos que ver esa parte de que si teníamos una utilidad, bueno, hay que adecuarla y ajustarla para obviamente seguir teniendo el mismo número de colaboradores que traemos.